Un poquito el tema del tiempo nos va en contra a veces a todos. El día de hoy queremos presentar la conferencia de prensa del Grand Prix Suzuki que se correrá este domingo 10 de junio en La Chutana. Tenemos en la mesa a Pachuco Sechi, quien encabeza la organización, a Luis D'Angelo, que es parte de la organización, al presidente del club de Sport Rat, a nuestro piloto, que todos ya lo conocemos, Dino Chechi, de nuestra categoría 600, campeón nacional, y a nuestro nuevo piloto, Miguel Sobrevilla, de la categoría 250. A continuación, vamos por iniciar la conferencia. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Gracias por venir. Siempre la prensa la agarra apoyándonos bastante, apoyándonos un montón con el tema de las carreras, ante lo que estamos acá en Superbike, como también en Superbike, siempre nos da todo el apoyo. Agradecerles nuevamente por estar apoyándonos por esta segunda fecha el campeonato. Quiero también aclarar que yo soy, en realidad, si bien es cierto, yo soy parte de la región mexicana, que a veces somos todo un grupo de pilotos que formamos parte de la organización. Yo soy el vocero, en realidad, de todos ellos, pero en realidad todos los pilotos somos los que nos encargamos de sacar adelante nuestro evento, en conjunto con dos clubes. Entonces, para esta segunda fecha, se vienen bastantes novedades con respecto al evento en sí. Suzuki, esta fecha es el Gran Prix Suzuki, Suzuki nos está apoyando bastante, y espero que sea del agrado y que todo salga bien. En realidad, es una fecha difícil por el clima, esperemos que nos apoye un poco el clima, porque la verdad que las temperaturas son bien frías, pero yo creo que se han llevado un muy buen espectáculo. Lo dejo con el presidente del club. Buenos días, muchas gracias. Como dijo Pachuco, muchas gracias a la prensa por estar acá y apoyándonos siempre. Este es el segundo año que estamos organizando nosotros las carreras, nosotros como pilotos, y los dos clubes, hay una organización detrás. Y agradecer también a la organización, a Suzuki, por estar apoyando esta fecha en particular. Y esperamos que este domingo salga todo bien, bueno, que no haya accidentes y que tengamos todas las motos preparadas para poder correr todos con tranquilidad. Muchas gracias. Bueno, nuevamente una fecha más, que viene la segunda fecha del año. Súper contento que sea una fecha de Suzuki, poniéndole todas las ganas para poder motivar el primer puesto en esta fecha que es de la marca. Contento con la organización, la primera fecha estuvo muy buena, han seguido trabajando la mayoría de este grupo de pilotos que nos está apoyando. Y sacar un bonito espectáculo tanto para las marcas como para el público, lo que nos interesa. Agradecer a la prensa que de verdad siempre están dándonos las manos durante y después de las carreras, haciendo notas, llamándonos para entrevistas y todo ese tema. Agradecerle a todas las demás marcas, no solamente a Suzuki, sino a todas las marcas que también están apoyándonos en el evento. Y sin ellos ellos no podrían salir adelante. Agradecerle a Motos del Grupo y el local también para poder estar en esta conferencia. Nos vemos con Luis D'Angelo, que es el coordinador y director de la carrera de la semana. Buenos días. Bueno, para los que no me conocen, soy Luis D'Angelo. En esta ocasión, voy oficial de director de carrera. Normalmente mi puesto es el director de seguridad de la pista. Para esta fecha tenemos una característica que vamos a correr en sentido horario. O sea, vamos a correr en sentido inverso al que normalmente se corre. Va a haber una chicano al final de recta. O sea, es para reducir un tanto la... Antiorario con China. Entonces, vamos a tener un espectáculo distinto. ¿Horario ya está? ¿Horario ya está? ¿Horario ya está? ¿Horario? ¿Horario? Algunos se pusieron nerviosos. ¿Cómo están? ¡Horario! Pero esa va a ser, digamos, la primera característica de esta segunda fecha del Campeonato Nacional. Esto es para que los pilotos, digamos, tengan otra referencia, como si fuera otro circuito, ¿no? Para no, digamos, hacerlo tan bonótono, trazado. Y que también eso repercute mucho en la memoria del piloto, ¿no? El piloto se acostumbra a un solo trazado y eso es perjudicial el día que quiere cambiar de circuito o tiene que correr en otra pista. Entonces, esa es un poco la finalidad de esto. Que los pilotos nuevos también se adapten desde ahora a estos cambios de trazado que va a ser importante para el desarrollo personal y para el desarrollo como piloto. Y, bueno, vamos a tener nuevamente las categorías de 250, 300, 600 y 1000. Esperemos tener más convocatoria esta vez que en la primera fecha. Calculamos que sí, por el número de pilotos ya inscritos, vamos a tener un lindo parque de motos en esta fecha. Esperemos que también todos ustedes, como medios de comunicación, estén presentes porque vamos a tener un espectáculo cada vez mejor. Esperemos haber mejorado todas las deficiencias que podamos haber tenido en la primera fecha y ir de cara ya a la siguiente fecha y seguir mejorando nuestro campeonato. Esa es la finalidad. Creo que vamos por buen camino. Estamos haciendo un trabajo bastante duro acá con la organización y creo que el futuro del motociclismo peruano ya merita que empecemos a pensar en que algún día necesitamos un circuito nacional. Ojalá que eso algún día se dé, pero por lo menos el camino que estamos tomando creo que va a dar buenos frutos. Voy a dejar con Miguel Sobrevilla, que es el nuevo piloto Suzuki y representante de la categoría 250. Bueno, muy buenas tardes a todos. Gracias a la presa por venir. Pachuco, Luis, ¿qué tal? Vino, presidente del club. Muchas gracias por darme la oportunidad a motos de Perú, Suzuki, por permitirme una vez más correr en esta nueva categoría que es la 250. La moto está preparada en un 70%. Esperemos poder llegar a la expectativa que queremos para el día viernes en las prácticas. Vamos haciendo las cosas bien. Seguro vamos a ir avanzando un poco más con la moto, el desarrollo y demás para hacer un bonito espectáculo para ustedes. En esta segunda fecha vemos que el clima está un poquito difícil, pero trataremos de hacer lo mejor que se puede en esta segunda fecha. Así mismo también ya vieron la novedad de que vamos a correr ahora con el sentido inverso, ¿verdad? Sentido inverso con... Sentido normal con chicano, ¿verdad? Perfecto. Entonces, bueno, va a ser un espectáculo mucho más entretenido, de hecho. Esperemos hacer lo mejor que se pueda. Y bueno, nada, bienvenidos y disfrutemos de esta segunda fecha del Campeonato Nacional de Motovelocidad. Gracias a todos. A la prensa, si tiene alguna pregunta, empezamos con la rueda de preguntas. Luis Mesich, de Todo Motor. Para los pilotos que están oficializando su relación con la marca, ¿no? A Marco y a Jonathan. Muchas felicitaciones. ¿Qué expectativas, cómo están los ánimos de entrar a una categoría que en estos últimos años se ha vuelto bien competitiva, no? Bueno, de hecho las expectativas son muy buenas. La moto me gusta mucho el manejo, la tenida en pista, la distancia a ejes y demás. Además, yo personalmente me siento muy contento, muy feliz de participar en esta segunda fecha. Es algo completamente nuevo para mí. Ya había manejado antes motos de torredimiento, sí, pero no en carrera, no oficial. Ahora que Suzuki nos está dando la oportunidad a través del procesionario Motos del Perú, bueno, me siento muy, muy contento. Espero poder hacer lo mejor posible, más básicamente es hacer el mejor espectáculo para todos los participantes, todos los que puedan ver, y también para mis mismos compañeros de prueba, ¿no? Tratar de respetar siempre y para tener la mayor seguridad y que se desarrolle el espectáculo como deba de ser. Pero sí, me siento muy contento, muy feliz y espero poder hacer el mejor espectáculo siempre. Gracias. Solo para que tengan en cuenta, esta fecha, la estamos poniendo en el sentido normal, es antihorario, con Chicana. Para un futuro, queremos hacer más variaciones en la pista. A principio del año, la federación nos exigió, nos puso como requisito indispensable, y va a poder hacer el campeonato, modificar la curva 7 de la Chutana. La curva 7 de la Chutana era una curva muy peligrosa durante muchos años. La verdad, ha sido bien complicada, tanto para autos como para motos. Como clubes, tomamos la decisión, la iniciativa también de modificar esa curva. Le pedimos autorización a la Chutana que nos deje modificar la curva 7, ya que la valla protector estaba demasiado cerca al asfalto. Solamente había cuatro metros de diferencia. Entonces, los clubes nos juntamos, junto con los pilotos, hicimos la modificación, y ahora hemos arrimado mucho más allá la valla, digamos, de protección, que ha pasado a zonas de 15 metros, 20 metros, 12 metros. Entonces, hay mucho más zona de escape, y evitar que las motos y el piloto se golpeen. La verdad que esa curva era muy, muy complicada. Yo, para articular, yo mido cuatro veces en esa curva y sí duele. Entonces, tomamos la iniciativa con recursos propios de los pilotos y de los clubes, y modificamos la curva. Entonces, ahora ya eso que nos permite, poder ya usar el circuito en ambos sentidos. Ya podemos usar la pista en sentido horario, siempre con Chicana, para bajar un poco la velocidad, pero ya es más fácil. Ya el grado de peligrosidad de la curva ha bajado bastante. Igual siempre hay su riesgo, pero ya no tienes tan cerca también los postes de metal que había. Habían cinco postes muy grandes de publicidad. También los hemos removido, hemos movido también la valla de llantas, hemos aumentado también la cantidad de arena para poder, digamos, tener una buena zona de escape. Entonces, todo eso nos está permitiendo poder hacer variaciones de circuito para este año. Yo calculo que para la siguiente fecha, lo ideal sería poder usar el circuito en sentido horario para la siguiente fecha. Pachuco, ¿y han establecido de repente, justo aquí hablas de cambios, alguna facilidad también para los medios que vayan a cubrir el evento, de algunos andamios en algunos sitios específicos de la chutana? Bueno, miren, justamente esa es otra medida que hemos tomado a partir de esta fecha, es que todos los medios de prensa que vayan a ser acreditados, o que vayan a participar de esta carrera, van a tener puntos específicos de los que van a poder estar colocados. Esos puntos se los vamos a señalar con anticipación. van a tener una identificación, ¿no?, que va a identificarlos de lejos, invisiblemente, como medios de prensa, ¿ok? Pero sí les vamos a pedir, por favor, que estos lineamientos y reglamentos que vamos a dar a ustedes, los respeten, porque son parte de las medidas de seguridad que estamos tomando para que ustedes mismos no corran con riesgo, ni hagan correr el riesgo a un piloto. Sabemos que muchas veces ustedes, por lograr la mejor toma, corren riesgos innecesarios, como estar cerca de la pista, estar en una salida de curva, y eso es tremendamente peligroso, porque el piloto no puede estar cuidándose de que alguien se le va a poner cerca de la pista, o alguien se va a cruzar la pista. Ni siquiera si tiene la mala suerte de salirse de pista, tenga alguien que lo esté esperando en esa salida, y en vez de tener un lastimado, tengamos dos o tres, y eso es lo que queremos evitar. Entonces, todos los periodistas van a estar debidamente identificados, y les vamos a dar las invitaciones de dónde podrán estar colocados para poder hacer ustedes su mejor trabajo, que es lo que queremos, que ustedes puedan lograr hacer una buena labor, que sabemos que vale muchísimo, la apreciamos y la valoramos mucho, porque también el trabajo de ustedes depende de que este campeonato siga creciendo. Lo ideal es que lleguen temprano, lleguen temprano para poder acreditarlos, darles los chalecos, todo, y ponerlos en buena zona. Lo que pasa es que la mejor zona para muchos de ustedes, para tomar buenas fotos, para hacer buenas tomas, es la curva 1. Pero me pasa a mí como piloto que dan la partida y llevo en la curva 1, y es una locura, porque hay 50 personas en la curva, y la verdad, a mí como piloto y como parte de la organización irresponsable, la verdad que ando acá porque, digo, si pasa algo, alguien se sale, la moto normal, pero que a alguien le caiga una moto, si alguien le encuentra, es un poco, es una responsabilidad muy grande para nosotros como organización. Entonces, entiéndonos un poquito. El tema de los andamios es un tema que tenemos que manejarlo con la chutana. Ustedes saben que nosotros dependemos de la decisión y de la buena disponibilidad por parte de la chutana como un todo. Entonces, estamos todavía conversando con ellos. Los andamios nos ayudarían mucho, justamente para que el periodista no esté justamente ahí en peligro con la moto que se pueda tener. Pero también resulta que la chutana tiene muchos andamios que están en situaciones indebidas. O sea, por ejemplo, en la salida de la curva 3, tenemos un andamio que ya lo hemos promovido también porque es muy peligroso para el piloto y para que no esté arriba el andamio de un vehículo, una moto, un automóvil, lo que sea, se vaya a salir de la curva y se estrelle o tenga un accidente contra ese andamio. Entonces, el tema de los andamios es algo que también está, digamos, se manejó como un mal criterio y eso es parte de lo que estamos queriendo mejorar para que la seguridad realmente de la pista sea lo más integral posible y lo más segura posible. Lo que pasa es que la chutana, cuando toma la decisión, es que toma en base a los autos. No se da, no tome en cuenta mucho el tema de las motos. Se da cuenta de que una moto, o sea, un carro cuando sale, se sale a 80, 90, 120, una moto cuando sale, sale a 260. Entonces, es diferente la lógica. Entonces, estamos en comparaciones, viendo esos temas con ellos para poder agarrar y llegar a un buen acuerdo con ellos. Y ahí, ya creo que el modificar la curva, la curva 7 ha sido un gran paso. Con eso le hemos quitado un 70% de peligrosidad al circuito y al resto, yo pienso, que es ya cuestión de irlo tramitando nomás. ¿Alguna otra pregunta? Para Dino, con el tema de la chicana, ¿qué modificación podría recibir la moto? Bueno, lo que normalmente sería es ponerla más corta, pero pierde velocidad en otras secciones de la pista. Así que básicamente, dentro de todas las pruebas que hemos hecho en los campeonatos con chicana, es mantenerla igual y tener un poquito de las presiones de llantas un poquito más infladas, porque la frenada en la chicana es más agresiva que en cualquier otra zona de la pista. Entonces, es una zona donde tienes que tener mucho cuidado en la puesta a punto porque al ser muy exigida la frenada, puede barrarse de adelante o de atrás. La puesta a punto va a ser bien complicada para el domingo, por el clima. Está siendo mucho más frío que en otras épocas. Acá tenemos... Es bien complicada la chutana porque son todas puertas a la izquierda, a mi abril. Es un par a la derecha. Entonces, no llegas a tener la temperatura ideal en la llanta para el lado derecho y se recalienta para el lado izquierdo. Y el problema es que cuando el clima está muy frío, si entras con una presión de llantas que no es adecuada, te pasa la factura a lo largo de la carrera. Entonces, necesitas tomar... Si antes usabas 3 o 4 vueltas para que la llanta agarre temperatura, agarre buen grip, ahora necesitas 6 o 7 vueltas. Entonces, tienes que saber cómo administrarla, en qué ves tus vueltas, tus primeras vueltas de carrera, no salen muy a la loca. Porque ya nos pasó el año pasado, que por el clima frío, tuvimos un día de carrera que duró muchísimas caídas, cerca de 9 días caídos. Y ese día las ambulancias trabajaron un poco loco. Entonces, hay que tener mucho cuidado cuando el clima es muy frío. ¿Y a quiénes empezaría toda la carrera en sí? ¿El cronograma de carreras? Sí, es el mismo. A partir de las 9 de la mañana, ya estamos en entrenamiento y vuelta de calentamiento. 10 de la mañana tendríamos que estar trabajando la carrera. La primera más de carrera. ¿En la fecha anterior se iba a habilitar una categoría, no recuerdo si era la 200 o la 250, o una de las que iba a correr juntas? Estaba por habilitarse la monomarca, la onda monomarca 250. En realidad, para este año, los clubes y la organización tomó la iniciativa que para este año se arme la categoría 250 y la categoría 300. Porque son puntos que es lo que más se comercializa en el mercado hoy en día. Entonces, por unos temas logísticos, la 250 no se pudo llevar a cabo para este año la monomarca. Estamos viendo para más adelante. Entonces, empezamos a ver la 250 y la 300. ¿Qué es lo que más hay en el mercado? Entonces, ha tenido una pegada muy fuerte. Bastante secreto para la primera fecha. La mayoría, en su totalidad, prácticamente son todos pilotos nuevos, salvo un par en la 250 y un par en las 300. Pero después todos son pilotos nuevos que están empezando. Por eso también que hemos implementado la chicana, para compactar un poquito más el rumbo, para, digamos, que no se sienta tanto la pegada y la velocidad final, que se compacta un poco, le cortas un poco la recta a esas monos, entonces el paquete va más pegado. Lo estabilizas un poco. Este año se está trabajando un reglamento un poquito más solado. en base a los resultados de este año, vamos a hacer un reglamento más estricto para esas dos categorías. El próximo año lo vamos a normar mejor. Lo que tenemos este año es captar gente, captar nuevos pilotos, que creo que eso es lo que es el trabajo que tenemos para ese año, captar más gente, más pilotos en esas categorías y para el próximo año ya normarlas bien, que sean más equilibrados. Gracias. Bueno, agradecerles al nombre de la marca Suzuki, su participación y asistencia el día de hoy. vamos a proceder con la foto oficial para luego dar pase a las entrevistas personales. Muchas gracias.